La pregunta es, ¿habrá espacio para un nuevo contendiente para teléfono del año en el mercado mexicano? Pues yo creo que van a tener que hacer ese espacio porque llega ya por fin el Axon 10 Pro de parte de ZTE la primera vez que traen un equipo de su gama alta al mercado mexicano y vaya equipo para entrar a este mercado. Este año ZTE dejó toda la carga en el asador, no se quedaron con nada, viene con un teléfono súper súper bueno y a un precio que te vas a quedar de a 6. Vamos a ver con lo que estamos trabajando para que veas si te lo vas a comprar o no, pero de una vez te digo, lo vas a tener que tomar en cuenta sí o sí. El Axon 10 Pro, como ya dije, es el primer teléfono de la marca ZTE que llega a México y en este caso viene con especificaciones de un tope de gama en toda regla. Empezamos por un procesador Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core que promete un desempeño mucho más que bueno. Tendremos en el frente una pantalla AMOLED Full HD Plus de 6.47 pulgadas que abarca un 92% del área del frente del equipo. Obviamente como todo equipo de gama alta y como toda tendencia, el lector de huellas dactilares estará dentro de la pantalla. Es un lector óptico que funciona bastante bien, bastante rápido, si no es el más rápido del mercado, pero sin embargo no te puedes quejar, los resultados son muy muy buenos. Además de que también contaremos con reconocimiento facial para el desbloqueo en la cámara frontal de 20 megapíxeles. También tendremos 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno, expandibles con micro SD hasta 2 TB. Yo no sé quién necesite tanto espacio, pero bueno, 2 TB ahí están disponibles para ti, para que guardes todas las películas que tú quieras, toda la música que tú quieras en cualquier momento. Hace un momento hablamos de las cámaras, en este caso hablamos de la cámara frontal, pero en la cámara trasera también tenemos muchas sorpresas. Por ejemplo, tenemos 3 cámaras, 3 sensores diferentes, el principal de 48 megapíxeles, con una apertura f1.7, lo cual te hace unas fotografías de noche increíbles, porque pues esa apertura te deja entrar mucha más luz, pierdes menos detalle, menos ruido. Yo creo que esa cámara está más que apta para competir en este mercado tan reñido. El segundo sensor es un gran angular de 20 megapíxeles, que también es la primera vez que yo veo tantos megapíxeles dentro de la cámara gran angular. Usualmente se queda como en 12, 16 u 8 megapíxeles, dependiendo del teléfono y de la gama, pero tendrás mucho más detalle dentro de la fotografía. Sí, la apertura es 2.2, no es tan luminoso como el sensor principal, pero de todas maneras podrás tener muchas más cosas dentro del encuadre de tu fotografía, porque usualmente los teléfonos que tienen gran angular se limitan a 112 o a 115 o 117 grados de apertura. En este caso tenemos 125 grados, lo cual es mucho más amplio que la competencia, así que también lleva una gran ventaja con respecto a los demás teléfonos del mercado. Y por último, el tercer sensor es de 8 megapíxeles, es un telefoto de 3X con una apertura focal 2.4, que de por sí 2X ya es bastante, en este caso vamos un poquito más allá con el 3X, y no solamente se queda ahí porque podrás hacer zoom hasta 20X de manera digital. Más o menos lo que estuvimos viendo con el P30, Huawei P30, más o menos así. Por último, tenemos que hablar de dos detalles. El primero es la batería. Y como todo buen gama alta, tenemos 4000 mAh con carga rápida, pero esta carga rápida no solamente es 3.0. Ya pasamos a 4 Plus, Quick Charge 4 Plus, lo cual lo hace mucho más rápido que la competencia. No tengo números exactos porque no hay teléfonos todavía disponibles de prensa ni en el mercado para poder compararlo, pero pues también espero tener ya mi unidad de prensa, por favor, CTD. Está muy interesante este teléfono, tenemos que checarlo ya. Y el último detalle es la tecnología del audio. Y en este caso, tengo aquí el nombre escrito porque es la primera vez que yo lo manejo, DTS-X Ultra. Es una aplicación que se enfoca directamente al audio. En específico al audio mediante audífonos, porque hay gente que tiene audífonos un poquito más profesionales, un poquito más caros, que te permiten jugar más con esa ecualización del mismo. Y pequeño spoiler alert, no se me alebresten, no tenemos jack de 3.5 milímetros, pero tendrá un adaptador incluido en la caja de USB tipo C a 3.5 milímetros. Pero bueno, retomando el tema, conectas tus audífonos de manera análoga, abres esa aplicación y vas a poder tú costumizar o personalizar tu experiencia de audio. ¿Por qué? Todas las personas, así como yo, como tú que me estás viendo en este momento, todos escuchamos de una manera diferente. Tenemos diferentes tipos de oídos, tal vez algunos hemos sufrido un poquito más daño a lo largo de nuestras vidas. Y tal vez para mí lo que quiere decir un buen sonido, tal vez no lo sea para ti. Entonces, en esta aplicación harás ciertos test o ciertas pruebas para ver cómo es que tu oído escucha mejor. Y con base en eso, esos datos recopilados, se hará tu modo de ecualización personalizada para ti. Es la primera vez que veo algo así implementado en un teléfono. Porque sí, ya hay audífonos mucho más caros en el mercado que tienen esa tecnología, pero que venga ya en tu teléfono es algo que es la primera vez que lo veo. Así que, audio personalizado, 4000 mAh de batería, Snapdragon 255, 6 de RAM, 128 de almacenamiento interno, expandible, pantalla curva, Full HD+, cámara 48 megapíxeles, todo eso, 3 cámaras, 20 también en la cámara frontal. ¿Como por cuánto crees que te saldrá este teléfono? 15 mil, 16 mil pesos, 20 mil pesos tal vez. Pues déjame decirte que si pensaste alguna de esas cantidades, estás totalmente equivocado. Este teléfono llega a partir del 26 de septiembre disponible en tiendas del CEL y en línea por la cantidad de 13 mil pesos mexicanos, 12 mil 999 pesos, un equipo gama alta en toda regla. Por este precio, ¡wow! Así que esa es la razón por la cual yo pregunté que si había espacio aún en la gama alta para competir en México, porque si no hay espacio, se van a tener que hacer un espacio para el CTE Axon 10 Pro, que viene con todo. Sin duda, un gran equipo, un gran exponente de parte de la marca. Ya lo pude tener en la mano, se siente muy bien. Así que si te puedes esperar unos días más para hacerte de tu teléfono, espérate para que veas esta opción en tiendas. Yo creo que va a ser una opción muy, muy difícil a abatir por el precio, por lo que te ofrece, por todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo, al último, tú tendrás tu decisión, tú tendrás tu opinión. Déjame todos tus comentarios aquí en la parte de abajo. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Y pues sí, esto por este video. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Chao. Chao.